bien de bien día 11 y 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 las flores gracias por su cooperación y 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 la seguridad de los invitados es lo primero que no se te olvide hervir el agua antes de beber tela tienes hambre es me siempre tiene algo listo en la cocina yo que tú me pasaría salud le pedía tanin bebida fresca y salió copo en mano a que le diera el aire y toda la semana con sol me encanta esto ningún lugar se parece a atlantic city créeme yo los he visitado todos te has preguntado alguna vez de dónde saca josepe sus curiosidades ayer escuché a un montón de frikis hablando sobre héroes de cómic no hay cosas más importantes debería mirar si los de blue ridge también llevan cartas creo que el entrenamiento conservo armadura es muy duro pero el de escriba también teniendo en cuenta dónde podría haber acabado tengo mucha suerte de estar aquí me siento a salvo a veces hay que conformarse con las cartas que nos reparte el destino y aprovecharlas al máximo pero Si ve algo que requiera mi atención, avísme Anda, qué valiente eres, ¿eh? Ojalá fuéramos todos así de audaces, la verdad Antes de que alguien te acapare con una misión, cielo, deberías Sé que algunos de ellos necesitan asistencia local y echarles una mano te ayudará a conseguir lo que necesitas Y claro, por otro lado está su confianza, el Vertibert es suyo, ¿no? No, 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 no Estás recogiendo donaciones en la sala común, seguro que te recompensará por tu generosidad Este sitio me resulta demasiado cómodo Me parece estupendo, cariño, serás de gran ayuda en el hogar, no tengo ninguna duda Cuando acabes de hablar con todos ellos, te recomiendo que vayas a ver a Skippy Ronitz, el representante del sindicato Seguro que quiere explicarte la situación en la fosa antes de que partas en tu misión Ok, pero no es igual Ok, pero no es igual Voy a dejar así Me alegra ver de nuevo gente con el uniforme de los protectores Supongo que un hogar como este merece bocas que alimentar Con estas provisiones, haríamos acuerdos interesantes con el Whitespring Asceler La decoración es un poco ostentosa ¿Crees que podría llegar a unirme a los protectores? Necesito unas vacaciones De todo ¿Es posible eso? Hay gente con enfermedades de todo tipo La fosa debe de ser un agujero inmundo Vaya menudo Jotarro que han montado ¿Y qué es el mundo? ¿Quién es la辛ida? ¿No? ¿No? ¿Vale? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? 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 Esto es una escena diaria Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 ¿Eso es todo? Sí. Era la última. Todo ha terminado. Échame una mano, ¿quieres? Vámonos de aquí. Perdona. Una última cosa. ¿Qué? Brody. Ahora se ha acabado. ¿Qué? No, no, no. Voy a autorizar a los agentes para que busquen a los prisioneros fugados. Debido a la sobrepoblación y a la logística de atender a los prisioneros vivos, se ha autorizado el uso inmediato de fuerza letal. Parece que hay un problema con el sistema de reconocimiento visual del agente. No hay tiempo de arreglarlo. Debo detener a los fugados. No hay tiempo de arreglarlo. Para lo queструкa. ¡Gracias! ¿De verdad? No tengo muy claro por qué nos ayuda. ¡Gracias! ¿Desea ir de compras? ¡No se pierda! ¡El Whitespring está en ruinas! ¡Menudo desastre! Si no dejan de ensuciarlo, ¿cómo lo voy a mantener limpio? ¡Esta vez los protectores se han pasado! ¿Acaso no es obvio? ¡Está todo patas arriba! ¡Vamos a ver! ¡Los protectores han ocupado el Whitespring! ¡Imagínese todas esas huellas de barro en la alfombra, polvo! No soy más que un humilde sirviente del Hotel Whitespring. Y mi misión es la de recibir a los huéspedes con la mayor. O al menos lo era, cuando los huéspedes tenían algo de clase. ¡Ay! Tienen una especie de proyecto de apoyo para todos los refugiados de la zona de Apalachia. ¡Ah! Ojalá me apoyaran a mí con todo este estrés. ¡Busca a la enigmática, Orlando! Se encarga de gestionar el Whitespring y ha decidido acoger a los protectores y a todos. Lamento el desastre. Disfruta de su estancia. ¡Busca a la enigmática! De cráter que buscan ayuda con el flujo de refugiados que están recibiendo. Me ha parecido buena idea ayudar dándole de comer a todo ese grupo. He empezado un estofado de venado y multipapas. Una receta nueva que he desarrollado. Me ayudaré. ¡Qué maravilla! Y qué ganas de cocinar algo delicioso para todos, Lord. Para el estofado necesitamos multipapas, venado, sal, pimienta negra y zanahorias. Lo encontrarás todo en el... Tú te encargarás de añadir los ingredientes antes de que el estofado se queme. ¡Genial! Empieza por remover un poco el estofado para que no se queme. Acuérdate de no dejar de remover durante todo el proceso. Este robot tan atrevido intentó cortarme el pelo, pero me dejó a medias. Y ahora no consigo alcanzarme la nuca. ¡Maravilloso! Vamos a conseguir los ingredientes y prepararlos. Necesitas zanahorias, multipapas y la clave de nuestro plato, carne de venado. No hay problema sin solución. ¿Necesitas algo? Si te ves por ahí sin nada que hacer, los protectores tienen un puesto avanzado en Flatwoods. Montserie, a ver si te pasas a cenar con nosotros algún día. El otro día huía un protector ladrán. Se me está yendo la olla. Por favor, tome asiento. Alguien le atenderá en breve. Cracker debería dormir algo. Si alguna vez te encuentras en un apieto, no dudes en avisarnos. Me pregunto si tendrán drogas por aquí. Me pregunto si tendrán drogas por aquí. ¿Te vas a tenerla? Deberías. Es la mejor. Te sorprenderá saber que este tipo de operaciones consumen... Tenemos que trabajar duramente para tener... Así que aquí estoy, pidiéndole a gente tan generosa como tú que nos ayude a mantener. Creo que este lugar puede ser un hogar para muchos como tú. ¿Has leído un libro tantas veces que se desgastaron las páginas? Lo siento, charlar no es lo mío. Ellison me ha quitado las ganas. Lo siento. Este trabajo me hace sentir muy bien, pero es agotador. ¡Qué ganas de cenar! El ingenio es lo que nos separa de los fanáticos. Eso y las granadas al por mayor. Antes estuve buscando comida. Y me atacó un grupo de calcinados. Un lugar lleno de gente que ayuda a los demás. Es como si estuviera en el cielo. O en el infierno cuando miro por la ventana. ¡Frescas! ¡Pero qué ricas están estas patatas! ¡Frescas y poco radiactivas! Con el rato que pasa Skippy trajinando, ya podría haber creado algo más medicinal. He oído por ahí que antes de la guerra el café abundaba. Menuda suerte. Bueno, suerte tampoco. Por lo de las bombas y eso, vaya. Si no te encuentras bien, pásate a ver a los médicos. Uno no se une a los protectores por las chapas, sino por cambiar el mundo. Ayer escuché a un montón de frikis hablando sobre héroes de cósmica. Si ves a alguien pasándolo mal por Apalachia, no te olvides de hablarles sobre el guay. Un poco de esto. Una piz... Vaya, se ha quemado el estofado. Pero no te desanimes de los errores. Aquí tienes el estofado. Supongo que es mejor que nada. Con un poco de suerte, los representantes de los colonos o el de los saqueadores sabrán qué hacer con esto. No me gustaría nada hacer el rato. Parece imposible que una sola persona pueda abarcar tanto. Me cuesta creer que tengamos un vertibert. Menuda subida de listón. Buenas noches. Nuestro menú nocturno sigue disponible. Tome asiento. Antes estuve buscando comida y me atacó un grupo de calcinados. ¿Tú tienes algo que ver con este? ¿Te crees que en Crater comemos basura o qué? Me he enterado de lo que sucedió en Morgantown. Sé que fue hace tiempo, pero me alegro de que eligieran enviarme a un lugar seguro y no a un sitio. ¿Un lugar lleno de gente que ayuda a los demás? Es como si estuviera en el cielo o en el infierno cuando miro por la ventana. Me encanta la comida de Esme. Hacía mucho tiempo que no comía nada. Vaya, siempre apareces en el momento adecuado. Mira, para coser heridas no tengo problema. Pero Apalachia es cruel y no se conforma solo con rajarnos. Aquí hay mucha gente con enfermedades que no entendemos. Y heridas que no sabemos tratar. Nos hace falta información. Así que te propongo un intercambio. Lo que yo tengo y no necesito, a cambio de lo que tú necesitas y no tienes. He oído que quieres ir a la fosa. La única forma segura de salir de Apalachia es con el pajarraco de metal que Lennox tiene en el tejado. El VertiBert. No vuela sin mi permiso y me temo que ahora mismo no lo tienes. Este es el trato. Tú me traes la información médica que me ayudará a tratar a estos pacientes. Y yo aprobaré tu viajecito. Todo lo que necesitamos está en el centro agrícola de Voltec. ¿Podemos contar contigo? Parece una locura, pero cuando cayeron las bombas, la guerra había acaparado tantos recursos que algunos veterinarios empezaron a tratar a humanos. No sé cómo hicieron para preparar a esa gente, pero seguro que en los hospitales hay algo útil. Bueno, ¿qué me dices? ¿Ayudarás a los protectores a cambiar el mundo? Bueno. Genial. Sí. Pues vamos a ello. Tráele cualquier cosa que encuentres a la jefa del equipo médico. Te diré que han dependiente de ti. Mucha suerte ahí fuera. ¿Qué? 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 ¿Qué ganas de cenar? ¿Mayordomos robot? ¿Esto qué es? ¿Un palacio? Ojalá Ellison se dedicara al hogar con las mismas ganas que a la hermandad. Vamos. Toda la semana con sol. Me encanta esto. Este robot tan atrevido intentó cortarme... ¡Anda, has vuelto! Me dejó a medias. Racker me ha dejado al cargo de las... Te sorprenderá saber que este... Tenemos que trabajar duramente para tener de todo. Y Orlando hace todo lo posible por colaborar, pero... Siempre nos falta. Así que aquí estoy. Pidiéndole a gente tan generosa como tú que nos ayude a mantener el hogar. Déjame que lo mire. Racker anda muy estresada porque no tenemos suficiente madera para... Si nos pudieras donar unos 50 trozos nos vendría muy bien. Así tiene una cosa menos de la que pre... Pues sí. La increíble. Vale. Si con eso no te basta... Racker nos ha dicho que podemos repartir algo de los suministros que nos... Tengo la sensación de que acabarás participando en una... ¿De los árboles? Hay muchos caídos por la zona. Y de cualquier cosa que contenga ese material. Aunque solo... No pasa nada. ¿Quién lleva esas cosas por ahí en los bolsillos? Pero andaré por la zona todo el día. Si quieres... Y puedes... Traerme cosas más tarde... Ya sabes dónde encontrarme. Me alegrarías el día si lo tuvieras. A veces me preocupa no estar haciendo suficiente. O no ser lo suficientemente... Que no se te olvide. Pero intento recordar que por algo conseguí que me acercara contigo. Y así... Me voy en el marido. No hay que aprovecharlo. No me acuerdo de la última vez que... No me acuerdo de la última vez que... ¿Necesitas algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La seguridad de los invitados es lo primero. 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? ¿Lo dices en serio? ¡Genial! Esta... resulta que... para agradecerte la generosidad, te he conseguido un pequeño detallito. Quizá necesitemos cosas, pero como dice el refrán, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Esto te podemos dar. Seguro que tú las acabas necesitando. ¿Ves? Si todo el mundo ayuda, ganamos todos. Muchas gracias por la ayuda. No dudes en volver. Seguro que Racker me tendrá buscando algo nuevo cada día. Cuídate por ahí fuera. Parece imposible. Parece imposible que una sola persona pueda abarcar tanto. Un real precio ese. A veces hay que conformarse con las cartas que nos reparte el destino y aprovecharlas al máximo. Uf, esa picadura de chupasangre era muy fea. ¿Cómo serían los diminutos de antes de la guerra? Si te ves por ahí sin nada que hacer, los protectores tienen un puesto avanzado en Flatwoods. Sí. Teniendo en cuenta dónde podría haber acabado, tengo mucha suerte de estar aquí. Me siento a salvo. No hay nada como un trabajo hecho en condiciones. Me vendría bien un trago, pero Racker no quiere que trabajemos, Ebrios. Si alguna vez te encuentras en un apieto, no dudes en avisarnos. Espero que te vaya bien, mamá. Nunca dejo de pensar en ti. No hay problema, sin solución. A este sitio no le vendrían mal un par de gatos. Estos robots me hacen la vida muy fácil. Me cuesta creer que tengamos un vertibar. ¡Menuda subida de listón! Me pregunto si el sol arde con la misma fuerza en California. Espero que a la gente de la comuna le vaya bien. Si ves a alguien pasándolo mal por Apalacia, no te olvides de hablarle sobre el Whitespring. He oído que alguien tiene un tablero de ajedrez por si quieres jugar. Este robot tan atrevido intentó cortarme el pelo, pero me dejó a medias. Antes estuve buscando comida. Y ahora no consigo alcanzarme la luz. Y me dejó un grupo de calcinados. Otro iniciado me dijo que apesto a desesperación. Pero yo no huelo nada. Lo siento, charlar no es lo mío. Ellison me ha quitado las ganas. No hay problema sin solución. Me he enterado de lo que sucedió en Morgantown. Sé que fue hace tiempo, pero me alegro de que eligieran enviarme a un lugar seguro y no a un sitio así. Algún día me encantaría ser escriba veterana. No hay mayor honor que ese. El agua de este lugar está un poco sosa. Le falta radiación. El agua de este lugar está un poco sosa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 llegado aquí. Las cosas están muy mal. Es nuestro hogar y quiero conservarlo, pero la guerra nos pasó factura y no nos hemos recuperado aún. Hay mucha radiación. Hay zonas tóxicas a causa de la bazofia que acabó en el aire tras las bombas y se esparció desde las fábricas. La gente se pone enferma con frecuencia y encontrar comida no es tarea sencilla. De hecho, parte de la ciudad sigue en llamas, creo. Pero algunas de las fábricas sobrevivieron y las hemos puesto en marcha. Eso nos da acceso a ciertas cosas exclusivas. Si no fuera por los fanáticos, incluso podríamos reconstruir. Porque es nuestro hogar, el mío y el de todos los que nacimos y vivimos allí, antes y después de las bombas. ¿No te basta con eso? Si los fanáticos no fueran un problema, podría reconstruir la ciudad. No tiene por qué seguir siendo un vertedero. Si eso no te parece suficiente, imagínate que una horda de miles de fanáticos se propone ocupar este sitio. ¿Qué? ¿Te parece un plan apetecible? El sindicato está entre la espada y la pared. Están haciendo todo lo posible por mantener a raya a los fanáticos. De vez en cuando ganamos algún combate, pero no. Hay un par de asuntos por la zona en los que un poco de ayuda podría marcar la diferencia, al menos por ahora. Tampoco es que vayas a hacer el trabajo de un mercenario, pero sí que tendrás que... Estupendo. Un segundo que voy a por Racker. El pajarraco es suyo. Gracias por pasarte, Racker. Tenemos a alguien más dispuesto a entrar en la fosa. Ya nos conocemos. Antes se me ocurrió que esta misión te vendría como anillo al dedo. Me parece que hacerte. Usaremos vuestro avión, así que es lógico que estéis involucrados. Que no te oiga Lennox llamarlo avión. Fijo que le sentaría fatal. Dicho esto, por mí vale. Te has portado bien conmigo, así que tienes mi beneficio. Sophie y Esme me comentaron que también les echaste una mano a ellas, así que tienes la autorización de los protectores para irte. Imposible, camarada. Volveré algún día, pero ahora mismo soy más útil aquí. Estoy demasiado mayor como... Hay dos unidades locales que necesitan nuestra ayuda. Son los grupos del sindicato que funcionan de forma independiente. La unidad local 42 está en el Distrito Industrial. Hex anda intentando mantener a los suyos con vida y reconquistar una fundición. Hay otra en la zanja. Están intentando sabotear un campo de trabajos forzados de los fanáticos. Habla con Danilo. No sé nada de otras unidades locales, pero si tienen problemas, el resto nos lo hará saber. Puedes decidir a quién ayudas. También puedes asistir a uno y después volver a por el otro. Es comprensible. Yo puedo responder a eso, Skippy. Para empezar, en el hogar tenemos refugiados de la fosa. Gente que ha llegado hasta aquí a pie o en cara. Y la mejor forma de cambiar la situación es lograr que la gente no tenga que huir de la... Además, el sindicato es lo único que puede conseguir estabilidad en la fosa. Los protectores no abarcan tanto. Queremos reconstruir la zona algún día. Para eso hacen falta aliado. El hecho de que tengamos fábricas operativas que podemos utilizar es toda una ventaja. No, la verdad es que no. Prefiero el término voluntarios antes que pringados. No estoy timando a nadie. Por cierto, la respuesta es no. Organizamos incursiones, intercambiamos provisiones. Las radios no reciben señal a esa distancia, así que comunicarse será complicado. Bueno, todo. ¿Y para qué nos dices que quieres ayudar? A ver, Skippy. Es su decisión. Ya, ya, lo sé. Esta no es tu lucha. Vuelve a verme si cambias de opinión. Ya sabes dónde encontrarme. Oh, si brillas como un árbol de Navidad. No nos hace falta un contador, Geiger. Muy bien. Quedamos por aquí. Bien, a ver si llegamos a ver.